No sé si teniendo que pienso, salió de esto, que es una cosa recontra potente, que recontra, no sé, nunca imaginaba, creo que supera todo tipo de expectativa, en cuanto a él y no. Así que Carlos, en primer lugar, fue la persona con quien se sabe más de trabajo, me dio trabajar, pero a la vez es el que más satisfacciones me da, que quiero necesitar de una forma, pero recontra especial, que es una obra que va a venir por Carlos. Un abrazo para Carlos. Realmente, para mí, es una satisfacción enorme, aunque yo no haya podido un solo dedo para todo esto. Porque la verdad es que no es posible un dedo. Así que todo el equipo de trabajo que tenemos, junto a Carlos, Martí, Daniela y Marcela, que la verdad es que es una polenta de esas que uno necesita ver. Realmente, soy agradecida la vida que uno pudo ver esto. Y qué les voy a decir de la contrapartida, que siempre me tiene satisfacciones, Daniela es una profesional de actividad. Gracias. 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 Antes que nadie le dé la bienvenida a nuestro Uruguay. Bien, hoy en día, nos vemos en el próximo video. ¿Tuvo la suerte de trabajar con este consultor? Muchos. 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 Lo han visto mucho. Dicen que fueron muy cálidos con él. Se vieron muy lindas de discurso junto a él. Puedo observar que van a ti y paneles. Ya te está perdida. Entonces, para poder llamar. Gracias. Vengo para poder recitar. Para ustedes. Y vosotros para decir eso. Es muy interesante esta actuación. Este ensayo de los dos conjuntos. Quizás no hubieras bailado un recital de esta manera, como bailaron hoy en este ensayo.